No había carrera de periodismo, no había carrera de locución en Tucumán, no había algo para estudiar, era de oficio. La mayoría de los periodistas del país de los más edad, digamos, no estudiaron periodismo, se hicieron de oficio. Antes las redacciones eran el lugar donde uno se formaba. Mis sueños fueron parte de ese tiempo lúdico en el que uno a veces no distingue la línea que separa lo posible de lo real, de lo alcanzable. Cuando esos sueños empezaron a aparecer en mi cabeza, tenían un fundamento en la realidad, un noticiero que era el único que había en la provincia de Tucumán, en Canal 10, donde la presentadora, una periodista que todavía a veces, si me la cruzo la saludo y digo, no lo puedo creer, se llamaba Silvia Rolandi, se llama Silvia Rolandi, y fue la primera imagen de una presentadora que conocí, porque era en época sin cable, donde no llegaban tampoco los noticieros de Buenos Aires. Siempre supe que a veces uno hace las cosas con impulsos que no son realmente del todo inconscientes, que tienen una elaboración, pero que no están del todo plasmados en lo que podemos avizorar de nuestra conciencia o siquiera de nuestros proyectos, pero que tienen que ver con lo que nos apasiona, con lo que vamos a ser capaces de hacer bien, y que si uno sigue esa especie de pentagrama interior, después con la temeridad de intentar dar el paso, de no creer que si te va mal es una tragedia, de entender el error como una evolución, o simplemente de decir, bueno, pateé al arco y no entró, la otra entra, digamos, porque una de mis frases, no es muy filosófica, pero se entiende perfecto, es que en la vida hay que patear al arco. Cuando te dicen, no, pero a vos te sale todo bien, yo le digo, este no sabe que pateé 20 para que entrara una, o que pateé 100 para que entrara una, y las que no entraron, algunas me dolieron en el alma, porque eran cosas que yo realmente quería. Lo que pasa es que hay cosas que la gente ve que hacemos y dice, qué bueno, qué maravilla, y las que hicimos y no nos salieron, aunque los demás no lo sepan, también son cosas que tenemos. Yo empecé a los 14 años, era la época que abrían las FM, abría una radio, y me habían escuchado hablar, que yo tenía buena voz, no sé cómo fue eso, y yo empecé a trabajar los sábados y domingos a las 6 de la mañana, con lo cual a mis 14 años no salía a bailar, porque me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la radio. Y era una radio que estaba al pie del cerro, y yo esperaba toda la semana en ese momento para estar ahí, hacía como un turno largo en la radio que mezclaba cosas periodísticas y de locución, pero yo las hacía de oficio, digamos, las aprendía mientras las hacía. Eso está buenísimo porque siempre sentí que si uno se dispone a aprender, el manual está ahí, el manual está, solo hay que observar, pero el manual está si uno obviamente se dedica. A los 14 años ya tuve mi primer sueldo, en ese momento me compré una jardinerita color verde. Para mí era un nicho capital en mi vida. Un día me mandan a hacer una nota a Alejandro Romay, que iba a inaugurar una escuela de agricultura y sacarotecnia, porque él tampoco estudió periodismo.